Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Acaba 2014, año de nacimiento de la Federación de Servicios y de Contigo TV, que iniciaba su andadura el pasado septiembre. Desde entonces hasta ahora hemos emitido 13 programas que han sido seguidos por miles de personas cada semana a través del Contigo.tv, del YouTube o del Facebook. Muchas gracias por seguirnos, por escuchar la voz de los y las trabajadoras, por participar a través de las consultas, por estar ahí con nosotras. Gracias a todos y a todas las que os habéis puesto delante de nuestra cámara. Gracias a todas y a todos los que habéis conseguido con vuestra ayuda que estemos ahí cada semana en vuestras pequeñas pantallas. En este programa queremos hacer un repaso a los últimos seis meses. También queremos compartir nuestra felicidad por haber tenido tantos y tantas compañeras de viaje. Empezamos. Asistimos hoy al nacimiento de una organización nueva, una federación llena de experiencia, conocimiento, talento y trabajo, mucho trabajo. Empezamos a construir hoy una organización más fuerte y más eficaz, con vocación de futuro pero con el punto de mira fijo sobre el presente, sobre las diversas realidades que viven trabajadoras y trabajadores y que conforman nuestros sectores. ¿Podemos afirmar que la libre apertura comercial en domingos y festivos aumenta las ventas y el empleo en el sector? El 80% del sector del comercio son pequeñas empresas, que es donde verdaderamente está el empleo estable en el sector. Si tú creas empleo en una gran superficie, que suele ser alrededor de 200, 300, normalmente empleos precarios, no lo puedes comparar con todo lo que puede destruir alrededor de pequeño comercio, que son empleos estables, fijos y demás. No se puede comprar. Nosotros tenemos unas jornadas muy largas, incluso entre semana, pero aún más, trabajando los domingos y los festivos, la conciliación es casi imposible. Yo cuando entré a trabajar, sí me pagaban los domingos y los festivos que hacía, ahora no, ni festivos, ni comisiones, nada, no me pagan absolutamente nada. Mi sueldo, pelado, o sea, mi sueldo base, no tengo más, nada más. Voy a trabajar gratis y sí, me lo compensan con un día, pero cuando les viene bien y sí, te lo compensan. Trabajo precario que hace muy difícil la conciliación de la vida laboral y personal. ¿Y para qué? Realmente aumentan las ventas y la afluencia turística. ¿De verdad hay personas que solo pueden ir a comprar los domingos? Los sindicatos en la negociación colectiva representan a todos los trabajadores y trabajadoras, estén o no estén afiliados. Entonces, ¿merece la pena afiliarse a un sindicato? El sindicato tiene la obligación y el derecho de abordar la negociación colectiva que sirve para todos los trabajadores del ámbito en el que se esté negociando. Eso lo deja bien claro la Constitución, es uno de los papeles fundamentales que tiene el sindicato. Ahora bien, eso es a nivel colectivo, bajo esa negociación están amparados todos los trabajadores, pero a nivel individual el sindicato no representa individualmente a todos los trabajadores. Quiere decir que si un trabajador tiene un problema, si no es afiliado, individualmente el sindicato no le va a representar. El sindicato individualmente representa tan solo a los afiliados, en asesoría, en acompañarle a alguna reunión conflictiva, en estar con él ante un despido, en presentar demandas, etc. Eso solo es a los afiliados. Lo cierto es que sin afiliación no podrían existir los sindicatos y sin estos los empresarios no tendrían contraparte y los y las trabajadoras no tendrían quien les representase en la negociación colectiva. Con el nacimiento de la nueva Federación de Servicios de Comisiones Obreras, hemos aprovechado para renovar nuestra página web. Su diseño pretende ser más claro y fácil de utilizar para los usuarios y usuarias. Por otro lado, queremos destacar que es adaptable a los dispositivos móviles. La web también permite a las diversas organizaciones de comisiones obreras, en territorios, sectores productivos y empresas, gestionar su propio espacio con un alto nivel de autonomía, tanto en el diseño como en los contenidos. El acceso a todas ellas se encuentra en un lugar destacado de la página. En la cabecera y junto a un logotipo que es personalizable para los distintos ámbitos del sindicato, encontramos la posibilidad de elegir el idioma, castellano y catalán por el momento, y también un formulario de contacto para que la afiliación y los usuarios en general puedan preguntar al sindicato y realizar sus consultas. En junio de este año nos encontramos con que hay un criterio administrativo dentro de Seguridad Social que cambia la interpretación que se había venido haciendo por parte de la administración de esta situación. Y lo hace de manera sobrevenida y perjudicando a todas aquellas personas que tenían suscrito un convenio especial con la Seguridad Social. Es decir, habían sido despedidas, habían salido de su empresa para mantener sus cotizaciones, habían suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, y desde esa situación de convenio especial con la Seguridad Social, pagándose ellas mismas las cotizaciones, accedían a la jubilación. A partir de mediados de junio de este año, se empiezan a denegar el acceso a la jubilación a los 61 años a esas personas porque se les dice que no cumplen los requisitos para acceder, o bien se les reconocen pensiones inferiores a las que hubieran tenido de aplicarse esa cláusula de salvaguarda. Detectamos esto el día 25 de junio, inmediatamente lo denunciamos en el Consejo General de Seguridad Social, del que formamos parte, e iniciamos una campaña de presión al gobierno, de información y de denuncia en los medios de comunicación, además de dar instrucciones a todas las asesorías jurídicas de comisiones obreras para canalizar las demandas y reclamaciones de lo que entendíamos que era una extralimitación del gobierno restringiendo una previsión legal que pretendía preservar el mejor derecho de esas personas. Eso se ha corregido, finalmente el gobierno ha rectificado ese criterio, lo ha hecho a primeros de septiembre. Hay contratos a tiempo parcial, que es lo que llaman ahora, que son de cuatro o cinco horas, pero estás siete, ocho, sesenta horas a la semana, de las cuales te prometen que te van a pagar las horas extras, otros van a ir ya compensados y ni horas estas ni compensados. El problema está en que si no lo aceptas, te amenazan con que te echan a la calle o te reciben el contrato, claro. Entonces el trabajador lo tiene que hacer. En el banco, como yo creo en todo el resto del sector, está muy institucionalizado. Es una labor que llevan redesarrollando durante muchos años y ahora mismo prolongar la jornada puede estar en torno al 80% de la gente. Si no lo haces, pues tu carrera profesional se acaba directamente y es muy complicado salir de la dinámica. Abusan de que no hay trabajo y abusan de que más que nada porque la entrevista te vende en la moto, puede llamar de alguna manera. Te prometen que vas a ganar casi más dinero en horas extravineras que en sueldo. Entonces, claro, el trabajador te dice que sí, porque él hace sus cálculos, dice, bueno, si gano 400 en contrato y me llevo 500 en horas extras, pues bueno, y al final no se iba a nada. Sobre todo en la red, lo de la prolongación de jornada va unido a la promoción profesional. Entonces salirte de ese cauce, como hay tanta gente que prolonga la jornada, es muy difícil. Lo digo de otra manera, ¿qué es lo que no sabíamos? No sabíamos que eran opacas fiscalmente y no sabíamos que se estaban utilizando de esa manera tan abusiva, tan extravagante, tan, bueno, tan inapropiada. Eso es lo que no sabíamos. ¿Qué sabíamos? Que desde por lo menos 1988, en tiempos de Jaime III, había unas tarjetas a disposición de los consejeros para que canalizaran a través de ahí los gastos de, digamos, de actividad. Es decir, la primera regulación legal que se establece en la Ley de Cajas de Madrid aparece en el 2003. Por lo tanto, estamos hablando de unas tarjetas que nacieron antes con una determinada costumbre o una determinada fórmula de utilización. A los consejeros más o menos se les viene a equiparar a los directores de oficina. Los directores de oficina tienen una serie de gastos de representación que son básicamente desplazamientos, manutención, regalos a clientes, libros. En el caso de los consejeros se articula como una tarjeta. Se les dice además que no es posible, es decir, que está prohibida la disposición en efectivo de la tarjeta. Técnicamente es una tarjeta y se puede disponer en los cajeros, pero se les dice que no pueden sacar. ¿Por qué? Porque el gasto en efectivo no se puede justificar. Entonces, va claramente orientado a una indemnización por gastos de actividad. El 22 de octubre, el Ministerio de Industria informaba de que se había alcanzado una cifra récord de turistas en España en el año 2014. Durante los nueve primeros meses del año, nuestro país recibía a 59,4 millones de turistas extranjeros, cifras que se han reflejado en un aumento del empleo en el sector turístico. Pero para comisiones obreras, el empleo que se está creando es precario y de poca calidad. Lo cierto es que más de la mitad de ese empleo es a tiempo parcial, el 95% del empleo es contratos temporales y, por otro lado, hay una pérdida de contratos de empleo a tiempo completo indefinido de ocho horas. Si sumamos todo lo que es la jornada en cómputo anual, podríamos decir que lo que hay es un maquillaje de las estadísticas. Porque se quiere empleo con derecho, empleo a ocho horas a tiempo completo, y el empleo que se ha generado es un empleo precario. En muchos casos, es un tipo de parcial fraudulento, porque luego dan de alta dos horas o tres horas en seguridad social, máximo cuatro horas, y luego en la práctica trabajan ocho o diez horas. También hay un aumento de lo que es los becarios, que en muchos casos hay que sustituir a trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial o a tiempo completo. También hay un aumento de lo que es los contratos de autónomos, donde es falso autónomo, porque en muchos casos lo obliga a ese trabajador a la edad de alta como autónomo para que se pague la propia seguridad social. Bueno, no todas las empresas, no en todas las empresas se entiende así, pero sí hay un amplio número de empresas en las que se han judicializado las relaciones laborales. Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso del Iberban, que se ha judicializado todo. O sea, creo que es obvio, por el enorme número de procedimientos que tenemos abiertos de conflicto colectivo. Yo creo que sí hay una mayor judicialización y un olvido por parte de las empresas de lo que es la negociación colectiva y que también nuestros representantes tienen que ser conscientes de que siempre, siempre es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Eso está claro. Entonces, quizá también tenemos que mentalizarnos nosotros de que hay que intentar negociar más que... y no cerrarse solo para llegar al conflicto colectivo, porque ahí en un conflicto colectivo no la jugamos. Las elecciones sindicales en el centro de trabajo están reguladas en el Real Decreto de 1994, un poco desfasado, teniendo en cuenta cómo se ha ido desarrollando el crecimiento y el tejido empresarial en nuestro país, en concreto en nuestros sectores, pero es el que tenemos. Para ser representante en un centro de trabajo existe una normativa legal que hay que cumplirla, con unos procesos determinados, con unos periodos determinados en cuanto a plazos y días, y los trabajadores que quieran optar a ser representante de los trabajadores pueden hacerlo apuntándose en las listas de cualquier sindicato que compita la misma. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener una antigüedad determinada, cumplir lo que son temas de contratación, edad, etc., etc., todo ello regulado. Pero yo destacaría que lo principal para ser representante de los trabajadores es querer tener el compromiso de dar respuesta a los problemas que puedan darse en los centros de trabajo. A los empresarios no les gusta, no les gusta tener listas, no les gusta tener candidaturas, con gente comprometida que vaya a dar respuesta y a cumplir lo que significa ser representante de los trabajadores. No articulizar o infravalorar el potencial intelectual de las mujeres. No articulizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente han asumido el otro sexo. No al contacto físico premeditado y no solicitado. No a la discriminación por embarazo o maternidad. No a invitaciones persistentes para participar en actividades lúdicas, pese a que la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas. No arrinconar ni buscar deliberadamente quedarse a solas con las personas de forma innecesaria. No a las formas de dirigirse a una persona, denigrantes u austenas. No a menospreciar el trabajo realizado por las mujeres. No a preguntar o explicar fantasías y preferencias sexuales. No a utilizar humor sexista. No a las cartas, ni notas, ni mensajes de carácter sexual ofensivo. No a ignorar a comentarios, aportaciones y acciones. No a los gestos o escenas. No a observaciones sugerentes, bromas sexuales o comentarios sobre la condición sexual de la persona. No al uso de gráficos, dibujos o imágenes sexistas o de contenido explícitamente sexual. Mi trabajo consiste en el arreglo de las habitaciones de los clientes. La ropa, bueno, pues cuando entra el cliente que se encuentre todo ordenado, todo limpio y como si estuviese en su casa. Estás súper nervioso porque lo que quieres es llegar a planta y que ya tengas clientes para poder hacer las habitaciones que estén fuera y rápido o no. Si los clientes no salen rápido, pues claro, a ti el tiempo se retrasa un montón. La espalda, sobre todo, riñones, los huesos, lo que son los huesos. Sí, muchas han quedado muy tocadas, claro. Yo he estado de baja en dos ocasiones por estrés, porque vamos, tenía un estrés, vamos, incontrolable, vamos, es que ibas con una velocidad pues tremenda y perjudicada en todo, con la familia y con todo el mal humor que tienes. Todos estos ritmos de trabajo lo que al final es para abaratar los costes. Donde antes necesitaban dos personas, pues ahora hay uno, pero esa persona tiene que hacer el trabajo que hacían dos. Entonces, continuamente, lo que se ha buscado con estos ritmos de trabajo es abaratar los costes. Ahora ya no es suficiente, ya externalizan el servicio. Comisiones Obreras y en concreto la agrupación del sector financiero decidimos poner en marcha un código deontológico tras constatar que las bancarias y los bancarios llevamos ya bastante tiempo sufriendo el descrédito y el desprestigio de nuestra profesión, debido sobre todo a que nos culpabilizan de que somos los responsables de aplicar malas prácticas bancarias a la hora de comercializar tanto productos de activo como de pasivo. Cuando en realidad lo que ha ocurrido es que hemos estado sometidos a unas presiones constantes por parte de la alta dirección para aplicar sus políticas comerciales. Comisiones Obreras ve el sufrimiento que está teniendo toda la plantilla en este sentido y decidimos poner en marcha el código deontológico con el objetivo de dignificar esta profesión y recuperar sobre todo la confianza tanto de clientes como de la sociedad en general. Lo que buscamos en realidad es dar o ofrecer un trabajo con unos altos niveles de calidad, buscar la excelencia y siempre con un alto grado de profesionalidad y de ética. Y hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayáis disfrutado, por lo menos, tanto como nosotras. Volvemos en 2015. No nos perdáis la pista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!